Con un promedio de 8000 asistentes, entre niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad, se dieron cita en el Centro Histórico de Morelia para deleitarse con el concierto de gala de la 17ª edición del Festival del Mariachi y Tradiciones Mexicanas. Los eventos me parecen muy buenos, o sea, para que la gente tenga manera de divertirse y que tenga acceso a este tipo de eventos, que la gente que no tenga los recursos aquí puede venir a ver sus... Nos sirven para distraernos y sobre todo para venir a pasar un rato agradable. Pues debe ser más frecuente, no nada más en estas fechas, nos hace falta para la situación que estamos viviendo ahorita. Nos da más confianza para venir al centro. La participación estelar de Alberto Ángel El Cuervo, acompañado por el mariachi Ordaz, hizo vibrar el corazón de Morelia cuando sus habitantes entonaron los géneros de la canción mexicana, que fueron de lo descriptivo a lo emocional hasta llegar a lo melodramático. Para el cuervo, este magno evento cultural es fundamental para que Michoacán recupere su tranquilidad de manera definitiva. Creo yo que si podemos recuperar esos valores que se tienen en esta región, en Morelia, en Michoacán, en todo este lugar, necesariamente las nuevas generaciones van a volver a recuperar esa ilusión, porque es lógico que en este momento se vea o se viva el camino con una sensación apocalíptica de la que hay que salir y por medio del arte y de la cultura, por medio de este tipo de festivales, creo que se puede lograr. Durante el magno concierto que tuvo un extra con el encendido de la catedral, Carmelo, el niño mariachi, hizo cantar a chicos y grandes para posteriormente darle paso a Angelina, la reina del mariachi. ¡Gracias! 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 El gobernador Salvador Jara Guerrero y el alcalde de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, encabezaron este evento que en comparación con el año pasado, elevó su nivel de asistencia en un gran porcentaje. Con información de Sandra Sainz, informa Guasar TV.